¿Qué pasa colegas? Bienvenidos. Hoy, como todos los años, como una vez al año en primavera, he despejado este pollete, este banco de bonsais, para podar el olivo. Porque, bueno, el olivo da sombra a los bonsais, lo cual me viene muy bien en ciertas épocas del año, pero tengo que hacerle mantenimiento, tengo que hacerle poda, es bueno para la salud del árbol y es bueno para la gestión de la sombra en los bonsais. A estas épocas le hago una poda bastante intensa, dejo que pase bastante sol a través de las ramas para que llegue a esta zona bien de sol, pero durante la primavera va creciendo, va sacando nuevas ramas y, llegado el verano, pues ya es mucho más tupida la sombra para que dé sombra a los arces y a los pequeños, a los mini bonsais. Así que voy a podarlo. Muy bien, pues sí, eso es lo que voy a hacer. Pero antes os quería comentar otra cosa que tiene que ver con el olivo. Si os habéis dado cuenta, no tengo ningún olivo, ningún acebuche bonsai, y eso es justamente por este olivo y por otros que hay por aquí. Tienen una enfermedad que se llama tuberculosis del olivo, es una enfermedad de bacterias, una bacteriosis que genera unos bultos, ahora os enseñaré, y es incurable, absolutamente incurable. Entonces, se transmite muy fácilmente a los bonsais y, si bien no le afecta en absoluto o casi nada a la producción, si bien puede vivir con ello sin ningún problema y pueden producir los olivos sin mayor problema, en el bonsai es otra historia, porque esos bultos son horribles, porque la ramificación fina muchas veces la estropean, también salen en las raíces incluso, y bueno, es asqueroso. Me ha dicho mucha gente que hoy, pues, ¿por qué no tienes alguno bien aislado que no reciba, pues cuando hace viento, que no le caigan hojas y polvillo de los olivos, que no lleguen esas bacterias? Entonces, es imposible, improbable, que logre a largo plazo que no se contagien. Y una vez se ha contagiado, ya es irrecuperable, lo va a tener para siempre. Entonces, por eso paso. Si lo tengo con mucho cuidado por ahí escondido, que no le llegue el viento, que no lleguen hojillas y polvillo de muchos olivos que tengo por aquí que tienen esa enfermedad, en algún momento, sea este año, sea dentro de 10 años, le va a entrar. Le va a entrar y ya no se lo voy a poder quitar nunca. Así que, por eso no tengo olivos ni acebuches muy a mi pesar. En fin, voy a podar. En cuanto a la poda, la premisa es bastante sencilla. Sobre todo quitar las ramas, los chupones, las ramas más vigorosas y las menos vigorosas. O sea, las más vigorosas son los chupones y las menos vigorosas son ramas muertas o casi muertas. Bueno, en realidad, ramas secas no tienen, pero son ramas que están muy débiles. Y luego, clarear bastante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!